Ay, ay, mírame mami estilo cabrón Todas las baby lo quieren bailar Como Tego, me te les aso Estamos viendo como un animal Uno, dos, súbeme al tapo Uno, dos, mami, vuelve a empezar Si te piso, te pido perdón Pero es que yo no sé ni bailar Mallorca, otro party en Mallorca Morrao, living la vida loca Chao, chao, baby, ya no me importas Pecao, necesito una escolta Vinimos a dar un show, mami Tato lleno Dime dónde voy de fiesta cuando lo acabemos A mí me gusta bailar Reggaeton del bueno Mira el party está caliente Money por el suelo Me gusta tu flow Más que buena estás Yo quiero Después de aquí saber pa' dónde vas Lo podemos prender en el asiento de atrás Y acabar de hacer party en casa del alemán Ay, ay, mírame mami estilo cabrón Todas las baby lo quieren bailar Como te voy a meter el ensayo Están moviendo como un animal Uno, dos, súbeme al altavo Uno, dos, mami, vuelve a empezar Si te piso, te pido perdón Pero es que yo no sé ni para' En la pista me deslizo Soy un rapero de oficio Y ganas y volvió mi vicio Con huevos desde el inicio Hoy las paga las acaricio Prefiero ventarle bullicio Ayuda sin buscar beneficio Te va a gustar lo propicio Porque lo mío es un buen servicio Y fumar mi weed mientras oigo red beat Mami, ven aquí que se joden COVID Ay, ay, mírame mami estilo cabrón Todas las baby lo quieren bailar Como te voy a meter el ensayo Están moviendo como un animal Uno, dos, súbeme al altavo Uno, dos, mami, vuelve a empezar Si te piso, te pido perdón Pero es que yo no sé ni bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!